Música Personajes del mes es una sección creada Para reconocer el trabajo de escritores hondureños Por eso la UTV y la editorial universitaria Brinden homenaje a estos escritores Que influyen y aporten a la literatura hondureña Este es el caso de Helen Omaña Licenciada en Lenguas y Literatura Española Por la Universidad de San Carlos de Guatemala Miembro de la Academia Hondureña de la Lengua Escritora y ensayista Ha destacado por sus estudios en la literatura hondureña Fue fundadora y directora de Cronopios Sección cultural publicada en algunos periódicos nacionales En la actualidad reside en San Pedro Sula Y es catedrática de la carrera de letras En la Universidad Valle de Sula Ha sido merecedora de múltiples reconocimientos Entre los que se destacan El Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa en 1989 Premio José Trinidad Reyes en 1998 Premio de Estudios Históricos Rey Juan Carlos I Reconocimiento especial por el jurado de Premio Internacional Gabriela Mistral De la Organización de Estados Americanos OEA Premio Corona de Oro José Miguel Cómez 2011 Y el Premio Guillermo Castellanos Enamorado en el 2004 Algunas de las obras publicadas son Literatura Hondureña Contemporánea en 1986 Narradoras Hondureñas en 1990 Ensayos de Literatura Hondureña en 1992 Francisco Morazán en la Literatura Hondureña en 1995 Península del Viento, Poesía, 1999 Panorama Crítico del Cuento Hondureño La Novela Hondureña en el 2006 La Palabra Iluminada en el 2006 La Pastorela del Diablo y otros escritos sobre el Padre Reyes en el 2009 La Garra Catracha, Literatura y Fútbol, 2010 Por esto y otros motivos es que Helen Umaña es nombrado nuestro personaje del mes ¡Gracias por ver el video!